Nunca voy a traicionar al presidente, a Alicia López Obrador. Prefiero no ser nada, prefiero no participar en nada, antes de traicionar al presidente de la República. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos amigos a una nueva vez de información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para las benditas redes sociales. Si te ha gustado este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, busca el perdón del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ricardo Monreal siempre sí se raja e implora su redención, casi llora. Claro, el que miente una vez puede mentir dos veces y pues muchos catalogan a Ricardo Monreal de traidor, hasta ya la propia oposición con la que busca un acuerdo en un plan de reconciliación. Ese es su lema. Pero dice Ricardo Monreal que se volvió tendencia en redes sociales por esto que salió a decir, que asegura que por nada traicionaría al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y esto le vino muy difícil a Monreal luego de que la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, exhibiera pláticas y reuniones con la propia oposición hasta con el propio Alejandro Moreno Cárdenas Alito. Y dice acá, prefiero no ser nada, prefiero no participar en nada antes de traicionar al presidente de la república. Hasta en una entrevista con Joaquín López Dóriga que hasta terminaron mostrando sus calcetines casi al final de la entrevista. Ahí está, miren, esta es la parte en la cual le tocaba a Joaquín López Dóriga pues ahí, enseñar la pata. Pero vamos a ver, amigos, esto que dijo Ricardo Monreal. Bueno, hoy del proceso de selección interna fue el senador Ricardo Monreal luego de su reencuentro con el presidente López Obrador el pasado viernes donde también estuvieron senadores morenistas, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, Adán Augusto López. Y tras dos años, escuche de distanciamiento, imagínese, dos años en los que después de que desayunaban una vez a la semana, pues el titular del Poder Ejecutivo dejó de reunirse con el líder de la bancada de su propio partido en el Senado. Bueno, Ricardo Monreal dijo lo siguiente, escuche. Nunca voy a traicionar al presidente, a López Obrador. Prefiero no ser nada. Prefiero no participar en nada antes de traicionar al presidente de la república. Pero no fue lo único. También salió a decir esto con López Dóriga. Dijiste algo que después de tu encuentro del viernes, o reencuentro del viernes con el presidente López Obrador, que a mí me apareció aquella frase religiosa que dice que y una palabra tuya bastará para sanar mi alma. No, yo soy muy creyente, soy hombre de fe. Algo así. Pero no, lo que sí es que yo respeto mucho al presidente. Oye, tengo 26 años, Joaquín, y si yo estoy planteando desde el año pasado para el país un proceso de reconciliación con las oposiciones, con los adversarios, con los grupos que no tenemos buena relación, ¿cómo no voy a plantearlo con el presidente de la república de donde es mi origen? Yo reconozco, Joaquín, que sin el presidente de la república yo no sería senador. Sin el presidente de la república yo no sería el coordinador del grupo parlamentario. Ni presidente de la junta de coordinación. Ni presidente de la junta de coordinación. Entonces, ¿de dónde crees que yo sienta que mi aura o mi condición de dirigente sea tan suficientemente capaz como para poder ofrecer espacios propios o que yo mismo me impulse? No, yo me debo un equipo, me debo al equipo que comanda el presidente de la república y quiero honrar mi condición de político honesto y leal. Bien, si no eres candidato yo te veo, yo veo esta opción, o reelección en el senado condicionado a que se continúe siendo el líder de la bancada y el presidente de la junta de coordinación política o el gobierno de la Ciudad de México. Bueno, ya veremos, pero en este momento mi condición está tratar de ganar la elección presidencial. Tú como candidato. Sí, no estoy titubeando. Yo espero lograr que al final, en estos tres o cuatro meses, la gente pueda reflexionar. Sí, pero tú eres un político profesional y siempre tienes un plan B y un plan C. Antes se llamaba escenario. Es escenarios alternos. Es escenario A, escenario B, escenario C. ¿Tu escenario B que es ser reelecto en el Senado o ser candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México? Eso lo vamos a platicar después. Bueno. Eso después. Bueno, pero no desdeñas ni uno ni otro. No, no, nunca. En la política no hay que desdeñar a nada ni a nadie. Bueno, pero es decir, no te vas a ir a tu casa. No, yo soy de los que piensan que uno no se retira nunca. Yo también. Puedes dejar de ser político, digo, no dejar de ser político, dejar de ser funcionario. Puedo dejar de ser senador, puedo dejar de ser diputado, puedo dejar de ser funcionario, pero nunca dejar de ser político. Eso. Bueno, pues entonces, con toda esta conversación que me encantó, gracias. Gracias. Sí. Nos vemos en un mes. Nos vemos en un mes. Y me alegra que estés invitando a todos. A todos van. De una apertura. Yo te diría, que además ya lo platicamos, en nuestras filas también el diputado Noroña aspira. Ah, por supuesto que va a venir. Noroña es del PT, pero es un agente inteligente. ¿Y ya está programado? Ah, qué bueno. Porque aquí con nosotros ahí. ¿Tú sabes que es campeón de Scrabble? No sabía. ¿Sí? No sabía. Fíjate nada más. Y yo era buenísimo también para el Scrabble. Tú eras también experto. No campeón como él. Muy bien. Ricardo Monreal, muchas gracias. Gracias, Joaquín. Y éxito. ¿Me puedes enseñar tus calcetines? ¿Puedes subir la pierna? Enséñame la tuya. Ahí están. Bueno, eso es todo. Gracias, Ricardo Monreal. Bueno, pues así sale a pedir el perdón del presidente. Pero no solo eso. Luego de el altercado que se llevó en el Senado. ¿Se acuerdan que tomaron la tribuna los senadores de la oposición? Y hasta durmieron ahí, bailaban ahí. Casi, casi sacaban su botella y ponían a hacer su pachanga y fiesta. Que pues casi a casi así se llevó ahí en el Senado de la República. Pues acusaron a Monreal de mentir sobre el cambio de sede. Porque habían ido a la sede alterna de Xicoténcatl. Donde se amarró Xochitl Galvez como un animal a una silla. Y pues dijeron que les había mentido Monreal. Inclusive, Monreal respondió a estos senadores mentirosos. Que lo acusan de haber roto el acuerdo para nombrar al comisionado del INAI. Pero algunos senadores aseguraron que es falso. Que se les haya informado que sesionarían en Xicoténcatl. Esto fue lo que dijo Ricardo Monreal. Duras palabras hoy del coordinador de los senadores de Morena, de Ricardo Monreal. Se defendió. Hemos oportunidad de hablar con él por la mañana. Se defendió y se defendió con fuerza y con mucha pasión. De las acusaciones que durante casi una semana le han hecho los senadores de oposición. Quienes dicen que los engañó, que rompió un acuerdo para que la semana pasada el Senado nombrara al comisionado que hace falta en el INAI. Monreal dijo que no, que los mentirosos eran los opositores. El INAI, yo sí quería que se integrara. Y yo pensé que podría obtener la mayoría calificada. Mis compañeros decidieron lo que en su conciencia correspondía. Y yo no soy dueño de ellos, aunque sea el líder. Y puede ser que sea el momento para mí, dentro de los cuatro años y medio, más débil, más delicado. Todo esto del recuento, si hubo el procedimiento debido, eso la ley lo contempla y lo hicimos correctamente. ¿Lo hicieron correctamente? Así es, legalmente. Yo defiendo la legalidad en la sesión y lamento mucho la ausencia de la oposición. En la política lo que no debemos perder es el honor. Y yo tengo honor. Ellos lo sabían. Si ellos por estrategia ahora dicen que no sabían, bueno, es un asunto que ellos tienen que valorar si eso es lo correcto. Pero tú les dijiste, vamos a sesionar a equipo. Por supuesto que lo sabía. Lo sabe Josefina. Lo sabe Manuel Añorbe. Lo sabe Miguel Ángel Mancera. Lo sabe Giovanna Bañuelo. Ahí estábamos Clemente Castañeda. Incluso él y yo platicamos también bilateralmente. ¿Cómo vas a creer que voy a desairar, a negar o a rechazar una invitación del presidente de la República si voy con la oposición a reunirme públicamente y me niego a ir a Palacio Nacional y voy con mi cara toda amargada? No, yo estaba feliz. A mí me interesaba el reencuentro. Tenía dos años que no veía al presidente. Yo estaba feliz. Yo sí le dije a Josefina Vázquez Mota, a Miguel Ángel Mancera, a varios senadores de oposición que íbamos a sesionar en Jicoténcatl y yo estaba feliz junto al presidente López Obrador. Palabras esta mañana de Ricardo Monreal. Después de que Monreal dijo esto, se expresaron Josefina Vázquez Mota, del PAN, y Clemente Castañeda, del Movimiento Ciudadano. Ambos senadores y los dos dijeron, y no los dijeron al aire, que era absolutamente falso que Monreal les hubiera informado que iban a sesionar en Jicoténcatl. Por la tarde, el senador Ricardo Monreal dijo Prefiero no ser nada, ni candidato presidencial, antes de traicionar al presidente de la república. Bueno, pues ahí están las palabras de los opositores. Pues ahora se le van contra Ricardo Monreal, quienes dicen que no respetó un acuerdo y pues por eso salieron a tacharlo de mentirosos. Y Monreal les responde, mentirosos ellos, ¿no? ¿Y dónde queda esa reconciliación que tanto pide Monreal? En fin, ¿ustedes le creen a Ricardo Monreal? Pues deje su comentario al respecto. Dale me gusta al video, comparte en tus redes sociales, suscríbete a este canal, benditas redes sociales, en vivo activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos estaremos viendo en la próxima información, amigos. Y recuerden que todo tiene solución en la cuarta transformación. Nos vemos hasta la próxima.